La Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo se celebró el sábado 25 de junio en la Iglesia de San Pedro en Jaffa. La misa a la que asistió un gran número de fieles se celebró en varios idiomas. También estuvieron presentes varias comunidades de migrantes, latinoamericanos, filipinos, fieles de habla hebrea, indios y africanos. Hemos venido para celebrar la fiesta de los Santos Pedro y Pablo, para orar y recibir la bendición. Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, presidió la misa. Cuando miramos a San Pedro, miramos el camino que se nos pide que tomemos. San Pedro es importante para nosotros porque nos muestra la necesidad de conectar con Jesús y construir una relación personal y amorosa con Él. En su homilía, Fray Patón habló de la figura de San Pedro. Este año, con motivo de su fiesta, queremos hacerle a San Pedro dos preguntas. ¿Quién eres, Pedro? ¿Y quién es Jesús para ti? Pedro, añadió el custodio, podría respondernos. Soy una persona auténtica, pero impulsiva. Cuando Jesús me llamó, dejé mi trabajo y mi familia sin pensarlo. Cuando Jesús me preguntó, ¿quién soy yo para ti? Inmediatamente hablé en nombre de todos. Cuando Jesús habló del sufrimiento y de la cruz, no lo acepté y me convertí en el demonio y en un obstáculo para Él. Hice lo mismo cuando dije tres veces, no lo conozco. Cuando lloré, vi que el Señor no me juzgó inmediatamente, sino que me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Me di cuenta de que Dios ha elegido tomar sobre sí nuestra vida y salvarla. Al final de su homilía, Fray Patón remarcó que Pedro tiene el derecho de preguntarnos quién eres tú y quién es Jesús para ti. ¿Hasta dónde estás dispuesto a seguirlo? ¿Y qué responderás cada vez que Jesús te pregunte, me amas más que a nadie y más que a cualquier cosa? San Pedro me ha enseñado a acoger a Jesús a pesar de todas mis dudas, malentendidos y el hecho de no saber lo que nos espera. Me ha enseñado que a pesar de todo, Pedro puede ser la roca de la Iglesia y que todos nosotros, como parte del Cuerpo de Cristo, podemos participar de ello. La celebración de la fiesta de San Pedro tuvo un carácter especial en Jaffa, donde Pedro tuvo la famosa visión del manto caído del cielo y que contenía toda clase de animales, puros e impuros, y una voz de lo alto le ordenaba comer. Una visión que tiene muchos significados. La visión representa la liberación de los cristianos de la ley del Antiguo Testamento y la apertura a la predicación del Evangelio a todas las naciones.